Buenas tardes querida familia de Rolling Hills Covenant Church en español. Aquí estamos en el santuario principal de nuestra iglesia donde este próximo miércoles 28 de marzo tendremos nuestra función en español de la gala de nuestro señor. Como ven en la parte de atrás están allá llegando las diferentes piezas, los muchachos están construyendo la tarima donde va a estar el coro. Los queremos motivar para que inviten a todos sus amigos, a sus familiares, para que estén con nosotros este 28 de marzo a las 7 de la noche. Recuerden que tendremos cuidado de niños disponible para niños de 6 años en adelante. Solo tiene que registrarse en avanzado. Bueno, que el señor me los bendiga. No se olviden de invitar a sus amigos y familiares aquí para nuestra gala, la gala de nuestro señor. Bendiciones. Bendiciones.